Este es un video súper cortito, básicamente un comercial. Quiero contarles y comentarles porque, para serles sincera, me alegró muchísimo el día cuando vi que Dariyanki dejó un mensaje agradeciendo al video reacción que le hice del video Bésame. Me gustó muchísimo que sacó de su tiempo para, aunque sea unas gracias, y aquí está el screenshot para que los vean, y me gustó muchísimo ese detalle que sacó de su tiempo para agradecer, y me gustó mucho que esté haciendo eso, que esté visitando diferentes canales, diferentes reacciones de sus videos, y me parece un detalle muy, muy lindo. Así que quería compartir esto porque la verdad, y nuevamente, me alegró el día completamente. Muchísimas gracias, Dariyanki. Eso de verdad, con ese detalle, muestras tu humildad. Eres una persona recontra sincera, muy exitosa, y Dariyanki es uno de los mejores en la industria. Lo vuelvo a repetir, como lo dije en el video también. Dariyanki me fascina. Son las cositas pequeñas, estos detalles que motivan más a uno, me dan más energías para seguir haciendo lo que me fascina. Hacer reacciones, escuchar música, que me alegra el alma completamente. Nota su sencillez, su humildad, solamente con el hecho de haber dejado este mensaje, y esas son las cosas que me gustan, aparte de la música y todo lo demás, que me gusta de Dariyanki. Yo lo admiro mucho, lo respeto mucho, lo quiero mucho, y muchísimas gracias, Dariyanki, nuevamente. Por otro lado, señoras y señores, hice la reacción al video de Nicky Jam, desahogo. Lamentablemente, YouTube me lo ha tumbado, me lo ha bloqueado más de 10 veces, para serles sincera. No sé lo que está pasando, he probado diferentes trucos, he editado el video muchísimas veces, y no pasa por nada. Voy a tratar una vez, si funciona bien, si no, ya no sé qué hacer, porque nada funciona. Si quieren que deje solamente mis comentarios de la reacción del video desahogo de Nicky Jam, entonces déjame tus comentarios y dejo esa parte, porque obviamente la parte de la música no me está pasando por ningún motivo, no sé por qué YouTube está tripeando, la verdad. No sé lo que está pasando. Pero déjame tus comentarios si quieres ver solamente mis comentarios de ese video, y lo hago. Muchísimas gracias por su apoyo, y nos vemos en la próxima. Chao.